Y después de un día intenso de rodaje, os quiero mostrar mi rutina de noche. Primer paso, desmaquillarse bien. Con un algodón humedecido con agua micelar, retiramos la sombra de ojos y doblamos este mismo disco para la zona de las ojeras y la parte inferior de las pestañas. ¿Veis? Perfecto. Con otro disco, desmaquillamos el rostro. Compartiréis conmigo que lo más tedioso de las rutinas de belleza es retirar el maquillaje por la noche. Pero si no te das el beneficio a tu piel, terminarás por crear tu propio hábito sin esfuerzos. En nuestro canal hay un montón de vídeos con consejos sobre maquillajes naturales, ojos ahumados, tips para labios, que os van a gustar un montón. Os los dejo por aquí. Y nosotros seguimos con nuestra rutina diaria, que hoy toca exfoliación. Es algo que me hago un par de veces por semana. Hoy voy a utilizar el nuevo exfoliante que me ayuda a alisar y devolver la luminosidad al rostro. Además, está hecho con coco y huele genial. Lo que hago es repartir una pequeña cantidad por el rostro, realizando movimientos circulares e incidiendo en las partes donde tenemos más imperfecciones, como la zona de la nariz o la barbilla. Siempre evitando la zona de los ojos. Después, retiramos con abundante agua tibia y secamos con suaves toques con la toalla de aseo. Y ahora os voy a mostrar la mascarilla perfecta cuando buscamos un aporte extra de luz. Se trata de una doble mascarilla con una parte de arcilla blanca y romero y la otra de papaya. La arcilla blanca y el romero nos ayudan a reducir las manchas y los puntos negros y conseguir una tez más lisa. Yo me suelo ayudar de una espátula de lengua de gato para extenderlas de forma uniforme, pero también se puede hacer con la yema de los dedos sin ningún problema. Aplicamos la fórmula de arcilla en la zona T, por la frente, la nariz, una T y la segunda parte es la mascarilla de papaya que extendemos en las mejillas. Siempre de dentro hacia afuera para no acumular en los extremos y evitando el contorno de los ojos. Si os surge alguna duda cuando realicéis la rutina, la dejáis en comentarios que estaremos encantados de contestarosla. Esto lo tenemos. Ahora dejamos que actúe unos 15 minutos y después retiraremos con abundante agua. Con la cara limpia y seca, solo nos queda antes de dormir, aplicarnos un poco de crema con movimientos circulares y ascendentes en cara y cuello. Con una fina capa es suficiente, actuará como una mascarilla. Esto sí es tener buena cara, ya no hay signos de cansancio. Y aquí va mi último consejo. Para mantener a raya las líneas de expresión, vamos a utilizar la versión de día. Desvelados todos mis trucos, me voy a dormir. No sin antes recordaros que tener la piel perfecta está en nuestra mano. Si queréis conocer más trucos y consejos, suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita. Yo me voy a dormir ya, pero un beso muy grande y hasta pronto.